Música Harta, rata, ora masalah Kulahkan apaan disampingan Karena kulah rasa jemun, rasa sayang Música Satira, jadeh, dua jawata Dari kian, kiawe lara Sintek santo cuma sisi Para menyerima Música Adi kian, 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 kian Mujerapi Jika kian, 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 kian Kian, 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 kian Mami 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 ¡Gracias! 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 Y aca, aca ninggalca, una heredita Papalio, Papalio Sepira Papalio, dede de Papalio Nur jabata, eh Papalio, Papalio Papalio, no sepaling sayang Cuma si hija, si te celu Para herima Papalio, Papalio Poncamara, poncamara, poncamara Poncamara, poncamara Poncamara, poncamara Poncamara, sayang One, two, one, one Papalio, Papalio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!